¿Tú crees que eso es justo? ¿Cómo se llamaba tu hermano? ¿Se están burlando de ustedes? Claro, porque ¿cómo va a ser? Que hay un asesino que está preso le van a traer 5 mil pesos para que ande en fin de la cárcel uno con ese dolor y yo con un relajo respiando, respiando y la mamá diciendo ahora que no, que no es ningún asesino y uno sufriendo el dolor de su querido no, porque yo le estaba ofreciendo dinero para que lo suelten y como yo lo estoy reenviando reenviando hasta que uno se olvide de eso hasta que uno se olvide de eso y deje de venir para yo soltarlo Tu hermano, ¿cómo se llama? Yo no tan bello, ellos son tan fuertes aquí en la fiscalía, que ellos pusieron los datos de uno el número de las cédulas de mi papá la dirección de mi casa los teléfonos residenciales y se lo entregaron a esos asesinos que ahora en mi casa uno tiene miedo esos asesinos rondando yo veo carros raros creo que se paran enfrente de mi casa vi un hombre, yo todavía leyendo un periódico y duró como una hora ahí y uno con un miedo que no puede ni salir y eso es asesino nadie quiere hacer nada y eso es asesino